Volvamos a hacer un instituto de Dragon Ball, veamos quién va a ser el director ¡Uh! El director Tenshinhan, ojo, me gusta, me gusta, no está nada pero que nada mal Ojo, porque encima ya lleva un dollo, o sea que, de locos Veamos entonces quién sería el profesor, quién sería el profesor Freezer Anda, ya empezamos mal, ya vamos mal O sea, cómo va a ser alguien tan villano, un profesor, o sea, qué está pasando aquí, no entiendo nada Vale, veamos entonces quién va a ser el más listo de toda la clase Bulma sería la más lista o la más empollona de toda la clase ¡Ojo! A ver, le pega porque encima es alguien que se le da bien la tecnología y es bastante inteligente Así que, me sirve, me sirve Este personaje es el típico que llega tarde a clase, pero siempre, todos los días, llegando tarde, topo, tío Todos los días te vas a entrenar y luego llegas tarde a clase, tío Es que eso no está nada pero que nada bien, de verdad, para Este personaje es el típico que es un bromista, está todo el día haciendo broma, todo el día riéndose Bueno, ya que está poco tiempo en este mundo, pues mira, pues se lo pasa bien y ya está, tío, punto pelota Este personaje es el típico popular del instituto, que siempre es un ligón y todo esto Mister Popó, Mister Popó es el ligón, el popular de todo el instituto No entiendo nada, no sé qué está pasando aquí Este personaje es el deportista, ya sabéis, el capitán de fútbol y demás ¡Videl! Es la más deportista, ojo, salió al padre deportista, eh Me gusta, me gusta, me gusta, Videl, de locos Y estos dos últimos personajes son los noviecitos, los reco... ¿Dabra? Dios mío, Dios pille confesada a la novia de Dabra porque, madre mía Y la novia de Dabra va a ser este personaje, ojo ¿Qué?